¿Qué onda cracks? Bienvenidos al video de hoy. No olviden que si es la primera vez que llegan a este canal, se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver los videos de Al-Latina. Pues si te gusta el fútbol, de verdad que no te puedes perder nuestro contenido. Yo soy Bet Flores, y ahora sí, queda del video en este universo de cracks. Así es mi querido y bello y bet, hermanito, y en este video te voy a mostrar esto pasó entre el Manchester City y el Liverpool en la gran final de la Community Shield. Y Lucho Díaz humilla al City con jugadita de barrio. Luego, Núñez, Luis Díaz y compañía se burlan de Haaland en plena transmisión por fallar un gol solo. Calma, bro, ya te voy a mostrar. Y ahora sí, vamos a darle con todo. ¡Volvió el fútbol de Inglaterra hoy sí! Liverpool-Manchester City, Pep Guardiola versus Jurgen Klopp a final de la Community Shield en el Power Stadion. Con un magnífico, con un excelso nivel, la verdad, por Dios, pero ¿cómo juegan estos dos? Ambiente brutal, ambiente tremendo, un ambiente típico del primer mundo, carajón. Estamos en el tercer mundo, lastimosamente. Y te lo digo de salida, bro. No hay duda de que estos dos serán semifinalistas de la próxima Champions League. Ah, su fútbol está a otro peldaño, hermano. Los de Klopp se llevaron el primer título del fútbol inglés de la temporada 2022-2023 y golpea primero en los duelos ante el City de esta campaña. Los Reds se adelantaron tras un buen inicio de partido con un golazo de Alexander-Arnold. Pase del dios egipcio Moselak, como juega Mo, por favor. Hermoso juegas, egipcio bello. Pasecito como con la mano y ¡boom! Adentro. Con ese tanto se llegó al descanso. El City, sobre todo Halam, se topó con Adrián. El portero español sacó todo, bro. A los 25 del primer tiempo, cuando ya ganaba el Liverpool 1 por 0, se dio esta jugada. Le llega la esférica a Lucho Díaz, altamente elevado. Luis mata exquisitamente la pelota. Se pone a hacer pirindolitas, juega con el balón. Mamita, como si estuviera en el barrio, como si estuviera en Barrancas. Jugando descalzo en el potrero. Juega desnudo el colombiano. El Kun quedó sorprendido. Escuchen. O sea, Luis Díaz. Buah. No, Luis Díaz como la bajó. Increíble. Luis Díaz, un pase de Arnold, hizo cuatro puestos. Le gusta Luis Díaz, es bueno Luis Díaz. Y no es bueno Kun, es buenísimo Lucho. Ya en la segunda mitad de crack, Pep Guardiola apretó los tornillos. Y fue el City el que aceleró. Ingresó a la joya, a la perla, la araña que te pica Julián Álvarez. Aquí lo podemos ver, entró Julián en Foden. Y sí, bro, funcionó. Julián Álvarez con suspenso revisado por el bar, anotó. Y todo parecía que el Manchester City remontaría el partido y ganaría. Y con lo que no contaba Pep Guardiola fue con la actuación de Darwin Núñez. El as bajo la manga de Jurgen Klopp que tenía en el banco. Aquí podemos ver a Núñez en el banquillo esperando su momento. Sí, Klopp, ahí tenías la salvación. Entró el goleador Charrua y arregló el partido, hermano. Qué goleador, qué killer. Porque bueno, tras un cabezazo de Darwin, da en la mano de Díaz y Mo Salah, el dios Mohamed. Anota el 2x1 de penal y hace estallar el King Power Stadium por los Reds. Sí, hermanito, fue el uruguayo Darwin que con otro cabezazo sentenciaba el partido. Otro debut oficial, otro gol, Darwin Núñez entró en Liverpool y anotó de palomita el 3x1 ante la City. Y tremendo lo del Oriental, provocó un penal, convirtió en un gol y aseguró su primer titulón con el Liverpool de Jurgen Klopp. Brutalmente decisivo es su presentación como nuevo delantero rojo. Ay, 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 Jürgen, pero qué delantero trajiste, por el amor a Dios. Miren este fuerte abrazo, abrazo de confianza, abrazo de felicidad. Darwin en Núñez. Y cracks, uno de los momentos del partido se dio al minuto 96 y 35 segundos, faltaban 30 segundos para desacabar el compromiso. El protagonista, Erling Brown Haaland, que costó más de 100 millones de euros y se perdió un gol con el arco prácticamente vacío. Que sí, que sí, al partido solo le quedaban segundos cuando Foden remató al arco para descontar el 3x2 y terminó dejando una jugada que irá directo al blooper de la semana o del año o del mes o lo que sea. Erling falló uno de los goles más fáciles de su carrera, aunque el contexto potencia absolutamente todo. Y la Community Shield fue frente al Liverpool. Con el arquero totalmente vencido en el suelo, sin marca alguna y con todo el arco vacío, Haaland remató mal, le pegó al travesaño y su disparo se fue desviado. Nadie lo podía creer, el mismo Haaland quería que se lo tragara la tierra. Se tapa la cara, sin poder creer lo errado. Se rió irónicamente y se quedó mirando a la nada misma, tratando de explicarse lo ocurrido. Sí, sí, sí chicos, esto no es Photoshop, Erling falló esto bro. Esto no fue gol de Haaland, increíble. Pero eso no fue lo más curioso hermanito y me imagino que esto no lo vistes. Cuando el árbitro dio el pitazo final ya los equipos estaban a esperas de la premiación. En una de esas tomas mostraron el rostro de Erling Brown Haaland decepcionado por lo que había pasado, decepcionado por errar ese gol prácticamente solo. Un momento muy incómodo, muy duro para el noruego delante de los miles de aficionados. E inmediatamente la transmisión se da cuenta de que Núñez se está burlando y enfoca a Núñez burlándose de Erling. Aquí podemos ver, ayayayayayay, definitivamente hoy Núñez fue el verdugo de Haaland. Pero bueno, no solo Núñez, varios futbolistas de Liverpool se están burlando de Erling. Pero no importa Androiden, ya llegará tu revancha. Y bueno, como el que gana es el que goza, el Liverpool fue el que gritó campeón, gozón. Y después de 16 años, se llevó la Comunerichío. Ayayayayay, me pregunto, mirando el nivel de estos dos equipos, ¿qué probabilidades tendrá el Real Madrid de volver a gritar campeón de la Champions League, hermano? Gracias Jürgen, gracias Pebe por brindarnos partidos como este. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!